En el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino, te traemos estas recomendaciones. Alimente tu cuerpo con una dieta sana, rica en frutas y verduras. Realízate pruebas de descarte, como papá Nicolau o detección molecular del virus de papiloma humano. Dile no al tabaco. Vacuna a tu niña o niño contra el virus de papiloma humano entre los 9 y 13 años. Recuerda, la prevención temprana es clave para un tratamiento eficaz. El Cáncer de Cuello Uterino es prevenible. ¿Deseas más consejos? Llama gratis al 113 opción 3 o escríbenos a los números de WhatsApp. Juntas podemos prevenir el Cáncer de Cuello Uterino. Ministerio de Salud Con Punche Perú, Gobierno del Perú